Hola amigos, hoy vamos a hacer el unboxing de la HP15 modelo DB0031NR este es un modelo de computador portátil de 15 pulgadas vamos a proceder a abrir el equipo este es un equipo de 15 pulgadas con procesor AMD A9 la ventaja de este equipo es que tiene pantalla de 15 pulgadas 4 GB de memoria ZAM, procesador AMD A9 de 3.1 y con turbo le levanta hasta 3.7 es un procesador Pentacore que vendría a ser el equivalente al Core i5 este equipo viene en color plateado ahorita podemos ver a ver, se podieron sacar el descargador viene asi con su cable de seguridad luego viene el descargador como podemos ver este es un descargador de 65 watts ahí esta es un descargador que es de punta azul consume bastante poco de energía aquí viene su manual de instrucciones viene con todo lo que es su manual de instrucciones y aquí viene su garantía limitada y soporte técnico de HP vamos a proceder a sacar el equipo ahí esta como les decía viene en un color plateado un color bastante elegante, muy bonito como ustedes pueden ver el diseño es muy bonito vamos a proceder a abrirlo aquí esta, este equipo tiene su cámara web incorporada su micrófono este viene con teclado en ingles como ustedes pueden ver, no lleva la letra Ñ aquí esta viene todo asi y si vamos a un costado vemos los periféricos el puerto que viene la alimentación esto es para el cable DC de DJ45 para internet por cable HDMI puertos USB 3.1 el lector luego tiene salida de audífono y micrófono audio 5.1 a este otro lado podemos ver que tiene lector de vemos SD otro puerto USB 3.1 y como podemos ver este es un diseño, un modelo especial porque tiene es un diseño especial porque tiene lector quemador de CD y DVD todos estos equipos vienen con cámara web incorporada conexión wifi, internet, bluetooth es un equipo bastante económico ideal como para estudiantes o para un diseñador gráfico o para juegos les invitamos a que pasen por la oficina este equipo ha llegado muy pocas unidades y están bastante económicos también les invitamos a que pasen por que se suscriban a la página en Facebook iPlays Bolivia y también se suscriban a la página del Facebook en YouTube y se suscriban para recibir notificaciones gracias